¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y vamos a mirar... Aquí arriba había un cabrón, me imagino que se habrá metido para adentro... Paria no, paria, 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 para adentro. Vamos a seguir en sigilo. ¡Escalamos! A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a echarle un vistazo. Ahí está. Ahí, 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 ahí. A ver. Están quemando las ballenas. ¿Esto es una barca? ¿Se me puede caer encima? Vale, aquí no hay nada. Voy a volver a utilizar esto, a mirar dónde está el cabrón. Vale, está ahí y está despabla. Yo creo que es una tía trabajando o algo así. Yo creo que los pajaritos están tristes hoy. A ver. Ya te lo he dicho, los cuchillos a la izquierda. Siempre han ido a la izquierda. Nunca me haces caso. Vale, aquí hay una rata. Ningún enemigo a la vista. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te tengo golfilla! Abuelita, abuelita, sal mejor conmigo. Abuelita, abuelita, abuelita. No puedes porque te hemos perdido. Joder, puedo hablar. Puedo hablar. No me la voy a jugar. No me la voy a jugar. La voy a... A dormir. Abuelita, abuelita, abuelita. Quédate dormida, eso es. ¡Eh! ¿Quién me ataca? Ratas del mal, pero que hay un cadáver ahí, putas. ¡Déjame en paz! ¡Coño con las ratas del... ¡Pero si solo había una! ¡Otra vez! ¡Me cago en la madre que os parió! ¿Qué eran amigas de la vieja esa que... ¡Pero si no la ha matado! ¡Solo la ha estrangulado! ¡Joder! Doña Andrajos. Estaba ahí arriba. Y va, será una vieja amiga de las ratas o algo así. ¡Cago en la madre que la parió, tío! Fijaos, ahí están las ratas. ¡Nos quieren joder! Quizás poniendo un cepo... Morirán. Entre... Terribles sufrimientos. ¡Ahí va! Acercaos ahí. Putas ratas. Toma. Toma. Nada, el cepo no les hace nada. Bueno, ya no hay muchas. A ver si me puedo encargar de ellas. ¿Qué pasará, Wiss? ¿No? Pues voy a matar a la Andrajosa esa de la polla. Por atacarme. Puercas. ¡Alejó! ¿Dónde está? ¿Dónde está la Andrajosa? Vale, ahí está la runa. Tiene que estar aquí dentro. O sea, por huevos. Corazón. ¡Aquí está! Vale, juega a tu manera. Los poderes que obtienes de las runas se pueden usar de manera creativa para vencer al enemigo o avanzar por el escenario. Pasa de un tejado a otro con guiño. Posees ratas y peces. O ralentiza el tiempo antes de lanzarte contra un grupo de enemigos. Ten cuidado, corvo. La llaman Doña Andrajos. No reconocería su verdadero nombre, ni siquiera el de su familia. Pero un emperador suplicó por su mano hace mucho. Y jóvenes ricos se enfrentaron por su amor. La vi compararlos a todos, considerar su valía y encontrarlos indignos. Entonces tomó otra decisión. Vas camino de ver al decano supremo. Líder de un gran culto dedicado a aborrecerme. ¿Qué harás tú? Me pregunto. Vamos a adquirir este nuevo poder. Bueno, solo nos deja el de abajo. Posesión por el momento no podemos. Porque nos cuesta, como veis ahí a la derecha, tres runas. Vitalidad. Yo creo que es muy necesaria. Y bueno, viendo que solo nos han dado... Nos faltarían seis runas. No sé si luego podremos adquirir todos los poderes. La verdad es que no lo sé. Pero este de vitalidad es muy útil. También me gusta mucho el de posesión. Pero bueno. Lo iremos mirando sobre la marcha. Vale. Ya no hay más runas. Coño, todavía no me hago con... Con los controles bien. Con los controles no, vamos. Con... Puta rata. Cuérete, puta. Vale. Medalla de guerra. Bien. Vamos a ver, tenemos aquí... Urna de moray. Monedas. Esto es comida. Que nos viene bien. Porque las... Putas ratas esas nos han... Dado para el pelo. ¿Qué es esto? Dardos. Perfecto. La copa. A ver. Doña Andrajos. Que como habéis visto, le hemos metido un zumbido. Pero se ha ido la tía. Yo no sé dónde coño se ha ido. Se le han comido las ratas. O no sé qué coño le ha pasado a esta tía. La verdad. Estaba aquí lavándose las manos. Y ha desaparecido. Pues nosotros nos vamos. Voy a echar un vistazo por arriba. A ver si hay algo de interés. Algo útil. Nada. No podemos ni pasar. Bueno. Pues nos vamos por donde hemos venido. Continuamos. Eh... Me voy a colocar el corazón otra vez. Porque teníamos aquí un talismán de hueso. Que me interesaría hacerme con él. Aunque aquí había bastantes cabrones. En el puente. No. Acabamos con ellos. Ah, vale. Que no podíamos pasar. Vale, vale. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. No me acordaba. Estos eran los cabrones que estaban tirando los cadáveres. No voy a dejar ni una viva. O sea... Vale. Arco voltaico. Según habían dicho, lo podíamos desactivar. Que me imagino que será aquí quitando la hostia esta. No sé si se darán cuenta ahora de que lo hemos quitado. Y también podríamos ir por aquí por el sigilo. Si no me equivoco. Vamos a ver. Esto fuera. Mierda. Se lo podía haber tirado a esos cabrones. A ver. Bien. Pincho de rata. A ver. Voy a ir por aquí. Vamos a la destilería. Y aquí, bueno. Pues seguro que seguro que seguro que habrá movida. A ver. Tengo que volver al barrio. Tengo que hacer la misión en el barrio. ¡Joder! Pensaba que entrando por ahí podríamos dar un rodeo. Como dijo en la anterior entrega de hacer sigilo o no sé qué. A ver. Vamos a ver. Aquí. Es por aquí. Vale, 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 vale. No es eso lo que hemos oído. Era un resfriado. ¿Seguro? Porque ya sabes que tenemos que comprobarlo. Y hay una tarifa de inspección. Al vacío con Botter Street y con vosotros. Dejadme salir. Venga, es mejor que no nos hables así. No te acerques más o te abriré el canal. No te acerques. Vale, 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 vale. Me han visto pero no me he atacado. ¡Soltadle! ¿Dónde está la escopeta? Bueno, un ballestazo. Le meto la cabeza. Mira que meadilla está echando Otro meando ¿Qué quieres? ¡Eh, cabrón! ¡Toma, hombre! Ahora te saco, hombre Cállate Hola Te debo una, hermano No preguntaré por la máscara Yo tampoco querría que me viera la cara Si montara algo así ¿Sabes qué? Te devolveré el favor Pásate por la tienda de Griff Es mi negocio Bueno, lo era Ahora Me veo reducido a rebuscar por aquí y por allá Mientras la ciudad muere Si necesitas algo No me importa cambiártelo por algo de dinero Quizá algún día se pase la peste Y todo vuelva a la normalidad Pero hasta entonces Me toca seguir hurgando en la basura Vale Ahora mismo voy a hablar contigo No te vayas No te vayas Tienda de Griff Que no se nos olvide ¿Quieres ver algo de lo que he encontrado? Te haré un buen precio, de verdad A ver qué llevas Tenemos más poco dinero Diagrama para mejorar la estabilidad de un juego de lentes Permite a Piero mejorar las lentes de aumento de tu máscara Fórmula Permite a Piero destilar un líquido Que restablece la salud y protege contra la peste Muy buena Permite reprogramar circuitos y manipular los sistemas Se gasta con el uso Pues esto me parece muy útil Me lo llevo Como para piratear O para Los que ponen las trampas en este caso Para poder utilizarlas en su contra Como que está desconectado algo Igual pasan y les explota a ellos Muy bien Adiós A ver Misión actualizada Griff Vende objetos Vale, muy bien Vale Vamos a ir a por el decano No soy de antes Echar un vistazo por aquí No sé si habrá algo de interés Vale Rata de comida Estoy lleno Pero bueno Yo me las como de todas Todas Por no dejarlas ahí Pues me las llevo Hay plaga de ratas, ¿no? Sí Joder, fijaros Como desglúten Putas asquerosas, tío ¿Por qué me sigue marcando el arco? Quizás ahora lo pueda piratear Atención ciudadanos de Dunwall Tras un contacto directo con un individuo infectado o afligido Es obligatorio mantenerse en aislamiento durante dos días ininterrumpidos Si se produjeran indicios de infección A ver Presentaos para vuestro transporte al barrio anegado Vale, está manipulado ¿Ahora qué? Esto es ridículo Estúpidas ratas Este Elixir Menuda mierda Ven, 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 ven Te voy a desangrar No, no lo No lo he No lo he esto, ¿eh? No lo he manipulado A ver ¿Dónde está lo de la manipulación? Granada Espiral ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Pues nada Pues no hay nada que hacer ¡Uy, vida! Mira que de vida hay aquí Vale, nos piramos Talismán de hueso Ahí hay otra cosa Es conveniente no No quitarse de encima Joder lo que hay allí Fijaros A ver si cojo la mierda esta No Joder Tengo que volver a dar toda la Puta vuelta, tío Está aquí arriba No puedo subir ¡Ajá! ¡Perfecto! A ver ¿Qué es esto? Los talismanes de hueso proporcionan ventajas sobrenaturales menores Para localizarlos Escucha la canción que emiten Por defecto Puedes activar hasta tres talismanes de hueso a la vez De hueso del diario A ver Alvinas Se encuentra ratas blancas con una frecuencia ligeramente mayor Vale, lo activo No sé para qué coño son las ratas blancas Los talismanes de hueso son una bendición para los marineros según dicen El propio tallado es una práctica que se remonta mucho tiempo atrás Transmitida de padres a hijos De viejos veteranos a novatos que aún se están haciendo a la mar En los viejos tiempos los hombres usaban los colmillos de focas de los hielos o los colmillos Tan largos como un brazo de los osos que deambulaban por las islas al norte de Tibia Cuando comenzó la caza de ballenas Quienes la practicaban se aficionaron a grabar los huesos de esas grandes bestias Para obtener talismanes Que cantan en la noche y otorgan alguna pequeña ayuda al vigor de un hombre O protección contra posibles embarazos No, yo embarazado creo que no No me voy a quedar Me jode dejarme este ahí atrás Pero es que no había forma de pasar No sé si en un momento luego se podrá volver O no lo sé Seguimos a lo nuestro A ver si puedo subir por aquí Vale, ese es el de la tienda Ahora mismo no se puede abrir ¡Coño! Y escalar tampoco puedo por aquí Esto está muy alto Bueno, pues nada Daremos otra vez toda la puta vuelta ¡Cojones! ¿Qué es esto? Una bolsa Cinco monedas Se me había olvidado Atención ciudadanos de Dunwall Este es un anuncio especial de nuestro honorable Lord Regente El Lord Regente al habla Con gran pesar debo anunciar que mi mandato como Lord Regente Debe prolongarse durante todo el mes de la cosecha Y quizá incluso más Además En esta permanente crisis Los decanos de la abadía de Kidan Siguen Servicio del Estado Y están autorizados a imponer el orden Donde y cuando sea necesario Debemos agradecerle al decano supremo Campbell La generosa aportación de sus servicios Vale, peligro, ratas ¿Ese tío quién es? A ver A ver ¿Qué coño estamos haciendo? Vale Supera Usa los callejones Para eludir los arcos voltaicos Es que me dice que use los callejones Como secundaria Yo es que no No lo entiendo Aquí esto está plagado de razas Por ahí no voy a poder pasar A ver qué me dice este tío Hola amigo ¿Qué tal? ¡Piérdete! Vale, vale Vale, vale ¡Eh! ¡Pero tu puta madre! ¡Hombre! ¡Cao por la madre que te parió! ¡Hostia! ¡Mierda! Me ha tirado una botella ¿Es otro del morocopo o algo? ¡Cabrón! ¡Pero tu puta madre que te haré de comer a la trata! ¡Guau! ¡Guau! ¿Por qué coño me ha puesto el...? Vamos a probar las granaditas Vale, tenéis algo encima vosotros Saquear monedas Y tú nada Me imagino que a los callejones se referirá a esto Evitando los voltaicos o la hostia esta Para mí que le han jodido a este ¡Hombre! Bien Vamos a ver Corazón A 20 metros una ruma Perfecto Cuidado A ver A ver, a ver, a ver, a ver Lo de las ratas blancas Quizás Y sean Para luego poder poseerlas ¡Uy! 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 Vale, ya sé dónde está la ruma Ahí, 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 ahí Bien ¡Pío! No ha dado la... No ha dado la... La voz de alarma Me han visto A ver Una confiscada A ver, ¿qué es esto primero? Hemos encontrado esta extraña runa En el cuerpo de la mujer Que solía vender pastelitos que hay arriba No sabemos muy bien cómo murió Pero dado que parece tratarse de algo supersticioso Lo hemos apartado para que lo vean los decanos Cuando termine su turno Llévesela para que se deshagan de ella O lo que quieran que haga con esas cosas No lo olvide Lo tienes claro Esta es para mí Vale, nueva runa Vamos a verlo A ver, a ver, a ver Vale, por el momento No podemos evitar Adquirir ninguna Ya que nos piden un mínimo de dos Que sería para la siguiente Que sería sanguinario Luego tres para la posesión Que esta me interesa Aunque también hay que tener en cuenta Como veis abajo de posesión El consumo de mana O de mana O como queréis decirle Y bueno Vamos a por ese decano cabrón Ya de una vez por todas Me marca aquí, ¿no? Por aquí Sí Bien Holger Square Ahí está Míralo ¡Ja! Ese es el primero que va a caer No sé si será este el decano mayor Igual es el de la izquierda No tiene nada que ver El primer pez gordo Digamos En cualquier caso Le vamos a dar para el pelo Sigamos leyendo pistas Campbell Planea envenenar al capitán A chantaje a un decano Grif 20 objetos recuperados Vale, esto es lo último Lo del grif El tío ese Cae la noche Ahí está Ahí está ¿Quién está ahí? Hola, Martin He oído que al segundo día Es cuando la piel empieza realmente A caerse a tiras ¿Es cierto? O lo peor son los picores O las ratas Jasper, ¿verdad? No se está tan mal aquí Salvo Porque echo de menos a tu mujer ¡Ja! No te asustas fácilmente De reconocértelo Pero eso cambia Vete Vete Vale Te voy a matar Aquí Ah, pues no nos vamos a acabar con él ¿Por qué coño? Impresionas con esa máscara Sé quién eres Y lo que has venido a hacer Y puedo ayudar Suéltame Y te invitaré a una copa En un par de días Por el vacío Te invitaré a un centenar Tengo mala circulación Y parece que se me han olvidado Los mitones Así que Te agradecería que me soltaras O que al menos Buscaras algo de leña No llegas a apreciar La fina artesanía De los adoquines De Danwall Hasta que no puedes Hacer otra cosa Que mirar Vale Con eso nos aprendemos a acabar Hacerse derecho Gracias Corvo Lo que has venido a hacer esta noche Es de suma importancia Hay que encontrar a Emily Así que mata a Campbell Y date prisa Cuando acabes Registra su cuerpo En busca del diario Su famoso libro negro Y sal de ahí Campbell se reunirá Con un capitán Y según mi informador Campbell pretende Envenenarlo Tal vez puedas Aprovechar la circunstancia Bueno Aquí no te serviré De nada Así que volveré Por mi cuenta A Hound Pits Pub Si veo a Samuel El barquero Le diré que te recoja En el patio trasero Tras la oficina Del decano supremo Que todos los espíritus Te guíen Y que la cabeza De nuestros enemigos Toque el suelo Sin que sufras daño Muy bien Ha sido un placer Rescatarte amigo Bueno Continuamos Estos son garitas De guardia Parece ser Y Esto antes Como que brillaba Un poco Mapa Mirad Vale Estás aquí Estamos Y tenemos que ir A la oficina Del decano supremo El número uno Es en el centro Casi de la Y el dos El patio trasero Tendremos que llegar Al patio trasero Vale Estos somos nosotros A ver por donde Coño pasamos Aquí hay una puerta Pero por aquí Creo que podemos escalar Bien Mira, mira, mira Mira, mira Que bonito Subimos por encima De aire acondicionado Estaba leyendo En el archivo Sobre la marca Del hereje Parece dolorosa ¿Has visto el ritual? Nunca he visto Usar la marca Del hereje Es algo Que busca el archivo Información De la marca Sobre un hereje Me sigue a ver El rostro De alguien así Marcado Un antiguo Miembro De nuestra orden Claro En un retiro Pasamos por un Me marca aquí algo Una runa Bien Dos runas Hay Joder Qué bueno Nada más O incluso El propio decano Supremo Que viole Nuestros códigos Y eso Obligue a expulsarlo De forma permanente No olvides Nunca las siete Censuras Y no tendrás Que preocuparte Por tales cuestiones Lo haré Hermano Lo haré Hermano Joder Cómo me está Flipando Este juego Tío Aquí Quizás hay algo Atrás No Ratas Cabronas Dejadme en paz Y no sale nada Ahora no estoy para Hostiaros Como os merecéis Vale Ahí hay algo Un guarda Otro guarda Vamos a echar un vistazo Uno por ahí Y otro que viene Por aquí Este va a ser El primero Que le voy a dar Pal pelo Muere Muere Cálico Sobre 照 Y Y Y Y Y